Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, El beso que no le di, de Romeo Santos. Empecemos. Esta canción expresa los sentimientos de dolor y nostalgia de alguien que recuerda un momento triste en su vida. El narrador habla sobre un acontecimiento que tuvo lugar el 15 de noviembre a las 12 del día. En ese día, la persona vio a alguien a quien ama en el altar, casándose con otra persona. Este momento marcó un gran impacto en su vida, y aunque el narrador eligió que la persona sea feliz, eso sólo aumentó su propio sufrimiento. El narrador describe cómo la imagen de esa escena no puede ser borrada de su mente, la novia llevaba un vestido blanco y un anillo en su dedo, y hubo un beso que no pudo darle. La canción también menciona que el narrador llegó a la iglesia debido a los chismes en el pueblo, pero no fue invitado y no tuvo la oportunidad de despedirse adecuadamente. A lo largo de la canción, se nota una profunda tristeza y resignación en el narrador, quien parece tener dificultades para superar este evento doloroso. La canción tiene un tono emotivo y melancólico, y el narrador expresa su necesidad de llorar y liberar sus emociones a través de la música. Al final, el narrador se despide, quizás simbolizando su despedida de esos sentimientos abrumadores. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.